La educación en línea y mediante videollamadas por el aislamiento durante la emergencia sanitaria por COVID-19 ha provocado una laguna de aprendizajes en niños, niñas y adolescentes. Se ha comprobado que no tienen el mismo nivel de lectura, escritura y destrezas matemáticas y tendrán sus consecuencias a largo plazo, advirtió la jefa de Laboratorio de Neurodesarrollo Cognitivo del Instituto de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Fabiola Gómez Velázquez. Yo creo que la afectación fue muy seria, mucho más de la que realmente estamos considerando. Sobre todo, por ejemplo, el primer año se considera que es una etapa básica para aprender a leer y para aprender conocimientos sobre matemáticas. Pero si los niños estuvieron en casa, realmente no tuvieron ni las oportunidades, ni los padres, por supuesto, no tienen las herramientas pedagógicas apropiadas. Y cuando retoman la presencialidad, no se regresa a tratar. O sea, no hubo un programa diseñado para remediar o compensar ese tiempo perdido, sino que se reinició como si no hubiese pasado nada. En el CUCBA, dos investigadoras desarrollan un estudio para evaluar la salud mental de estudiantes de licenciatura y cómo les afectó la pandemia por la necesidad de conocer el problema que están enfrentando en cuanto a depresión y ansiedad, pero no solo analizando estudiantes, sino a sus padres y sus maestros. Este tema será abordado durante la edición número 13 de Neurociencias en julio, que se realizará en el auditorio del Instituto de Neurociencias del CUCBA, ubicado en la calle Francisco de Quevedo, 180 Colonia Arcos Vallarta, del 3 al 17 de julio. El evento es gratuito, registrándose en el correo neurocienciasjulio2023 arroba gmail.com. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.